Lo dejaron decir, ya el sexto ya no pudo, ya era de más. Jueces, no tengo... Es decir, no puede pasar a Estados Unidos, no puede saltarse las bardas, y cada día están más altas. Antes se podía uno saltar las bardas con mucha facilidad, y ahora que las vi dije, no, yo ya no puedo saltarme esa barda, hay que bajarlas. Bueno, es que hay procedimientos que deben seguirse en la corte, y luego, pues ya veremos qué va a pasar. Ah, cómo lamento no haber traído mi bola de cristal, para decirles cómo resolver todo. La frontera es algo que debe cuidar cada persona, digo, cada estado. El estado norteamericano tiene el derecho de cuidar su frontera con nosotros y nosotros, el derecho de cuidar también la frontera con los países centroamericanos, con Guatemala y con todos los otros países. Quiero preguntar, el interés hoy por el ambiente y el medio ecológico de nuestro país, con leyes que al final no se cumplen, ¿qué tanto se puede hacer avanzar? Pues eso depende de lo que ustedes propongan, de lo que hagan las personas, le queda muy bien ese diamantito en la nariz, de lo que hagan las personas por lograrlo. Eso es un daño al ambiente ecológico, de aplicárselo en la nariz. No, al contrario, le da más vista, más emoción. Depende de lo que ustedes hagan. Sí. Sí, pero ya hay leyes. Y lamentablemente, desde mi particular punto de vista, el asunto es que el tema ecológico, es político-partidista y no pasa tiempo de campaña, y al final, aunque estén las leyes, insisto, como usted lo manifiesta, no se cumplen. ¿Para qué? Ya ve este abogado ya grande, que promovió amparos, sabiendo que se los iban a sobreseer, por falta de interés jurídico, pero quería que los medios y la autoridad se dieran cuenta. Entonces hay que hacerlo, para que los medios lo adviertan, y se impulse. ¿Dónde están las piedras que estaban en la playa de Rosarit, del Morro? ¿Dónde están? Esa es la pregunta. Las leyes ecológicas contemplan también sanciones a quien dañe el medio ambiente, sembrando droga, porque, bueno, hay muchas zonas que ya están invadidas, roban agua de los mantos de acuíferos. Eso es un daño ecológico severo, y también tiene que ver con narcotráfico, pero no se castigan. Usted tiene madera de luchadora social. Usted habla del derecho a la justicia ambiental, a la justicia, pero también hay derecho a todo tipo de justicia. ¿El ciudadano común tiene este acceso, tiene este derecho, cuando ya usted mismo reconoce, ahí todo ese burocratismo, ese aparato burocrático, y nos topamos con pared cuando queremos alguna justicia? Ahí están los familiares de los bebés muertos, son los que más perdieron los propios bebés, ¿y cuándo va a llegar ahí? ¿Hay de veras... Yo creo que usted también erró la profesión, debe ser defensora social. Ok. Pero usted...